¡Suscríbete al canal! 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 A ver Nesca, no me quedo sin aliento. Venga, que te ayudo a subir yo, rápido, venga. Nada, nada, no pasa nada, venga, 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 necesitas agua, pues apártate un poco y bebe agua, cariño. Ahí abajo ya la puerta. A ver, unas palabras antes de la carrera. ¿Qué tal la idea? ¡Entra! ¡Entra! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, ánimo! ¡Venga, no la habéis visto de nadie! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡A la izquierda! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal oye? ¿Llevas ahí cámara on board? ¿Quién te ha dicho eso? A ver si eso lo hay que hacer, ¿no? ¡Bien! ¿Qué tal la carrera? ¡Muy bien! ¿Qué tal la carrera, chicos? Muy fácil, bien, le tenía que decir a las personas que soy niño, haréis que no la carrera. ¡Gracias!